Gracias a todos y gracias por su asistencia, en especial a los miembros de la comunidad que nos acompañan hoy en el Pleno de la Junta Municipal. Quiero empezar por mostrar la solidaridad y el profundo apoyo de mi grupo a la disidencia cubana en su lucha por los derechos humanos y por las libertades públicas en contra de una dictadura que dura ya 51 años. Defendemos esta proposición en base a tres ideas básicas, a la responsabilidad que tiene nuestro país, España, con la disidencia cubana, puesto que desde Europa somos el primer puente de unión entre Cuba y Europa y somos la voz que tiene que llevar las reclamaciones y la necesidad de la disidencia cubana, del pueblo cubano, de tener verdaderas derechos humanos y de poder acceder a libertades públicas. Porque condenamos a la opresión, condenamos la opresión de la dictadura cubana, la opresión que han reconocido organismos como la ONU, o que ha reconocido la OEA, o que reconoce Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Y porque queremos sumar nuestra voz, la voz de este distrito, a la sociedad española y a la sociedad europea que condena sin paliativos los atropellos que comete la dictadura cubana contra disidentes como Osvaldo Payá, que lleva toda su vida luchando por los derechos fundamentales en su isla, que lleva toda su vida luchando porque en Cuba se pueda pensar libremente. Como Zoe Valdez, como el señor Fariñas, que hoy en día está en huelga de hambre y en un estado crítico de salud, como con Alberto Valdez, con Miriam Leiva, con Medellinio Roca o con Izaldo Sánchez. Creemos sinceramente que hoy, hoy la única solución, la única actitud realmente positiva, la única actitud que puede tomar un grupo político es la de condena sin paliativos a cualquier dictadura y en particular por los sucesos que han acontecido en estos últimos días a la dictadura cubana. Y lo creemos no solo nosotros, sino que lo cree Amnistía Internacional, cuando sus informes reconoce a los 53 presos políticos que aún quedan en la cárcel desde el 18 de marzo de 2003, día en el que la dictadura cubana decidió encarcelar a 75 personas por crímenes de peligro predelictivo, que nadie sabe lo que significan, pero que viene a ser que a lo mejor, por pensar diferente, por pensar en la libertad, vayan a cometer un delito contra la moral socialista, como dice el artículo 72 del Código Penal cubano. Creemos sinceramente que hoy, sumar nuestra voz a las de las vidas blancas, que han sido vilipendiadas en los últimos dos días en Cuba, insultadas, metidas a empujones por la policía cubana en autobuses, para impedir una manifestación en la que visitaban a un disidente y reclamaban la libertad de sus maridos, hijos o hermanos, encarcelados el 18 de marzo de 2003, por pensar libremente. Y creemos que sumar nuestra voz, como lo hace el Parlamento Europeo, como lo hace el Congreso Español, como lo hacen todas las democracias de Europa, a la de las vidas blancas, a la de la disidencia cubana, a la de la lucha por los derechos humanos, es esencial. Porque no nos olvidemos una cosa, Cuba suscribe la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En esa carta, en su artículo 5, dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas, o tratos crues, inhumanos o degradantes. Su artículo 9 dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Su artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Y no olvidemos una cosa, que las vidas blancas fueron premiadas por un Parlamento Europeo, con el premio Saharoff, al igual que Osvaldo Payá, y que la dictadura cubana no les permitió venir a Bruselas a recoger su premio. Y recordemos también que el artículo 20 de esa misma Declaración de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Cuba suscribe esta Declaración de Derechos Humanos y la incumple sistemáticamente. Y por eso creemos que hoy es el día, hoy, de que los grupos políticos de esta Junta Municipal se unan y digan que condenan a la dictadura cubana y que apoyan la disidencia a las vidas blancas y a la lucha por los derechos humanos en la isla. Muchas gracias. Gracias. Don Carlos, le ha sacado a usted 40 segundos para su segunda intervención. Gracias.